Eso que no haya recibido reclamos, Karen. Es falso, porque me consta que una alta ejecutiva, en algún minuto, lo llamó por las tallas que me estaba tirando a mí. O sea, no hay otra que una actual ministra, no hay otra que otra. No, 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 una ejecutiva, dije. No, una ejecutiva de un canal. Me habló a favor mío, porque ya era demasiado el bullying que estaba haciendo. Además que no era bullying, era... Su humor llega a ser burdo, ¿cachai? Llega a ser cruel. Y hacer chistes de situaciones tan terribles como las que yo estaba pasando, me parece de un descriterio tremendo. Sobre todo cuando estamos en un programa al aire, cuando estamos en un programa al aire que llega a miles de personas, y no solo eso, sino que también hay niños mirando. ¿Tú lo viste en directo cuando te mencionó? ¿Cómo lo viste tú hace momento? Yo lo vi en directo porque me llegaron... O sea, me llegaron algunas... ¿Notificaciones? No notificaciones, sino que algunas personas que me decían, ten cuidado, Karen, porque Jerko ha hablado en los últimos capítulos de ti. Yo no lo estaba viendo. Y ese día justo lo aprendí. Y había sido el censo el fin de semana anterior. Y él se pone como censista y la cosa, y empieza a decir que una de las censistas era yo. Pero que lamentablemente no me había resultado muy bien porque la gente no me abría la puerta porque no me reconocía con ropa. Entonces que yo me tenía que sacar la ropa para poder censar a la gente. Entonces yo le pregunto a Daniel Alcaíno, no a Jerko, porque es súper fácil ampararse detrás de un personaje. Le pregunto yo, ¿Eres tan cruel como ser humano como para reírte de una situación tan de grueso calibre como lo que me pasó a mí? Que yo fui lamentablemente, no solamente súper expuesta, sino que además es un tema legal que está en estos momentos todavía siendo investigado por la policía de investigaciones. Entonces, me parece que hay ciertos márgenes que se deberían respetar. A la Cecilia Pérez también la dejó como chaleco mono a la pobre. Pero en lo tuyo, ¿cómo te sentiste cuando él dijo eso? Quizás, ¿qué comentarios le llegaron a tu hijo, ponte tú? Yo me puse a llorar, fíjate. ¿Cuándo lo viste? ¿Y estáis viéndolo en directo? Yo lo estaba viendo en directo y yo me puse a llorar porque no podía entender y todavía no puedo entender cómo hay gente que no tiene... No sé, como que son tan fríos. Es falta de empatía. Como tanta falta de empatía. Él tuvo una enfermedad súper grave. ¿Cómo no empatiza con el dolor ajeno? ¿Cómo no eres capaz de ponerte en el lugar de la otra persona? Siendo que estamos las mujeres luchando por nuestros derechos también, ¿cierto? Yo fui vulnerada, fui víctima. Y lamentablemente, fui expuesta como una persona cualquiera que prácticamente como si yo hubiese tomado la decisión de exponer esas fotografías. Entonces, para mí fue tremendamente doloroso ver cómo alguien hacía un chiste de una situación tan dura por la que yo aún estaba pasando. Porque en ese tiempo yo estaba encerrada en mi casa. Yo no me atrevía a salir de mi casa por miedo a que la gente me mirara en la calle y me empezara a apuntar con el dedo. ¿Y para tu familia, Karen? ¿Para Juan Pedro? O sea, Juan, hasta el día de hoy está con dolor y es totalmente aceptable porque, a ver, nunca nadie va a poder entenderlo hasta que les pase. Porque además yo fui víctima de extorsión. No fue solamente que expusieron mi intimidad, sino que también me extorsionaron. Entonces, con toda esa situación que estábamos viviendo nosotros en algún minuto, nos fuimos del país. Porque yo no quería ver cómo la gente me empezaba a mirar, cómo se apostaba en los medios de comunicación afuera de mi casa, cómo no iba a poder mi hijo empezar sus clases, porque justamente fue en marzo, los primeros días. Entonces, me tuve que llevar a mi cabrón chico y mi marido e irnos del país. No había opción de vivir tranquila acá. No había ninguna opción. No había ninguna opción. Entonces, ¿qué hice? Entonces, cuando volví, me encerré en mi casa, junto con mi marido, empecé una terapia psicológica y psiquiátrica porque yo no podía dormir en la noche. Obvio. ¿Cachai? Tenía pesadillas, sentía, sonaba el celular y el celular al final lo tuve apagado como dos meses. ¿Qué pasa? Que todas esas cosas que pasan detrás, que todos esos dolores que vive la gente detrás, para él, valen callampa. Perdón la palabra, pero eso es lo que valen para él. Y eso es lo que a mí me dio rabia. Él, o más bien su libretista, tienen un negocio súper cerca de mi casa y en algún minuto, con mi marido, pensamos, vayamos a buscarlo. ¿Y es donde se juntan a cranear lo que van a decir? Es donde se juntan, así es. Sí. Vamos a buscarlo. ¿O qué pasa si yo, por ejemplo, en mi casa, en la avenida por donde vivo yo, estaba llena de flyers de Yerco Puchento al poder? Carteles. Carteles, de que iba a hacer un show, iba a hacer un show. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le rayaba todos esos carteles o se los rompía? Probablemente me iba a demandar. Y esa demanda iba a llegar a buen puerto, ¿cierto? Porque él tenía todos los permisos y ya. Pero si yo lo demando a él, tengo que esperar 5, 6, 7 años para que recién le dictaminen una sentencia de 10 millones de pesos que nos van a borrar todo el dolor que uno pasa. Karen, y ese tema de las filtraciones no fue solamente ahí, sino que te ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Siempre sigue ese tema. O sea, eso es algo totalmente latente. La gente no le toma el peso y piensan que uno se victimiza y que le ponés color, que tanta cuestión. Y no es así. Yo sentí que se metió todo un país adentro de mi habitación. ¿Te afecta como familia también completa a ti, con tu pareja, tu hijo? Obvio, obvio. O sea, yo estoy con terapia psicológica hasta el día de hoy porque es algo que me va a marcar de por vida. Es algo que no voy a poder borrar jamás. Porque lamentablemente el mundo del internet no es donde uno puede pasar una goma de borrar. No hay derecho al olvido. Entonces en esta cuestión van a estar ahí purulando las imágenes por siempre. ¿Y para el Guille, por ejemplo, qué te dice el tanterapia también por esto? Sí, él estuvo, sí, mucho rato también. Para él fue súper doloroso. Bueno, tuvimos que enfrentarlo. Hablándolo. Hablándolo a mi hijo. Él es un niño grande que le costó entender cómo había tanta maldad detrás de las personas. Porque, claro, uno nunca se imaginaría que podrías exponer a alguien, ni siquiera, aunque no lo conozca, a una situación como esa. Mi hijo, lamentablemente, a raíz de eso, porque como yo además sufrí una extorsión, él quedó con mucho pánico. Y en algún minuto él sintió pasos en la casa y salió corriendo pensando que era la persona que había filtrado la fotografía. Y lo que hizo fue atravesar un ventanal abriéndose su brazo. Y mientras nosotros estábamos con él cosiendo el brazo en la clínica vemos a Jerko Puchento decir todas esas sándwiches. Yo nunca te lo he dicho, yo la verdad nunca te había escuchado hablar del tema de las fotos aquí al aire. Yo encuentro que lo que pasó contigo es brutal, pero me sorprende más. Yo no sé de a dónde sacas tranquilidad para poder hablarlo de esta forma ahora. Cuando hablas de tu hijo, de lo que pasó, de la extorsión, porque hay como una rabia contenida y tú decís que cómo lo canaliza. A mí me costó muchos meses. Esto pasó en marzo, yo recién en julio salí a la calle. ¿En julio recién? En julio recién. Porque en mayo en un minuto salí a buscar a mi hijo al colegio y un tipo en la calle ni siquiera con los señaleros puestos como que estaba detenido yo le tocó la bocina para que avance porque yo necesitaba entrar al condominio. Y yo digo yo no se mueve. Entonces yo no podía avanzar por el lado derecho porque venían autos y él estaba mal estacionado. Entonces el tipo se baja muy agresivo y me increpa con mi hijo al lado diciéndome muchas palabrotas pero además cuando se da cuenta que era yo me empezó a sacar la foto con mi hijo al lado sentado en el auto. Y lo vio y le dio lo mismo. Y lo vio y le dio lo mismo y me dijo una cantidad de cosas sexuales muy fuertes con un niño de 10 años al lado que para mi fueron tremendamente desgarradoras. O sea yo en ese minuto me bajé del auto y me puse chora principalmente por Guillermo que lo vi llorando y me bajé el gallo se encerró en el auto se reía y me empezó a grabar. Yo de la pura rabia no alcancé a tomarle la patente pasó carabineros por al lado y yo empecé a hacerle señas y el gallo apretó cachete. Entonces de ahí el guille el sentimiento que le quedó a él fue no te pude defender mamá no pude hacer nada por ti perdóname. Entonces más encima hacer sentir culpable a mi hijo no yo ahí dije para yo no puedo seguir así. Karen lamentablemente cuando somos personajes públicos y pasa algo le dan vuelta una y otra vez y otra vez y se habla del tema más encima ayer copucianto con estas estupideces que hablaba en pantalla ¿tú sentías que cada vez que se nombró el tema era volver a victimizarte volver a abrir esa herida? Por supuesto que sí por supuesto más que victimizarte es que te vuelvan a que vuelvan a pasar las imágenes que tú querís borrar ¿cachai? que yo sé que son son imágenes que para mí o sea flashes que tengo de los episodios que pasé que por un lado me hicieron conocer como la oscuridad más profunda del ser humano pero por otro lado a mí también me hicieron crecer muchísimo como persona como mamá como mujer que hoy día yo me puedo parar y dar un discurso y decirle a las mujeres se puede uno puede seguir adelante con su vida uno puede volver a trabajar porque yo también pensé no voy a poder volver a trabajar nunca más sobre todo en los medios de comunicación porque voy a estar expuesta nuevamente eso son los miedos entonces son muchos miedos que uno tiene de salir a la calle de ir al supermercado muchas mujeres de repente me gritaban Karen estoy contigo y en un momento me acerqué a una señora y le dije señora si usted me quiere ayudar por favor no me lo grite más por favor entonces es que los chilenos tenemos algo mira rescatemos algo bueno somos capaces de apoyar muchísimas cosas y repudiar por ejemplo cuando hoy día hay un atalle sobre todo que tiene que ver con las mujeres con las minorías pero hay una máxima que le gusta a la gente que es como ay si es famoso y para eso le paga por eso yo creo que Yerko se ampara mucho en eso yo me acuerdo de haber visto yo trabajé un poco tiempo con Andrés Cañulev hace como dos años y yo Andrés no lo conocía en esa época y me acuerdo de haber visto como un diario que leyó de él brutal como un diario de vida como un diario de vida y sabes que yo lo que hice fue cambiar pero yo me puse en el lugar y ahí dije sabes que no podemos seguir como chilenos diciendo ah porque famoso se le puede decir pero en el minuto estoy hablando del minuto cuando lo vi no podemos seguir amparándonos que el famoso se le puede decir lo que sea yo me puse ¿sabes por qué me cambié? porque dije y si la mamá de Andrés está viendo esto yo lo fui lo primero que pensé sin conocer a Andrés en esa época y yo encuentro que ahí es donde caemos porque dice ah total son famosos se le puede criticar ah se le puede no hay un tema del límite y yo lamento que el límite de la Sarita Basque por ejemplo que estaba fallecida lo haya tenido que poner la familia y no el mismo control de ahí pero Nacho tú puedes hacer ese ejercicio nosotros todos podemos hacer ese ejercicio o sea yo escucho a la Karen y a mí se me arruga el corazón de verdad me dan muchas ganas de llorar como mujer me pongo en su lugar y lo encuentro terrible pero ¿por qué Yerco y sus libretistas no pueden hacer ejercicio? ¿qué es lo que les falta? es que eso que te digo ¿por qué tiene que ser una demanda y no un ejercicio interno? pero ya tenía una demanda Nacho ya tenía una demanda donde la perdiste la perdiste y el canal tuvo que desembolsar 10 millones de pesos a la familia de Sarita Basque ¿qué tiene que pasar? que la demanda por 180 millones se haga efectiva para que el canal le ponga coto a esta situación no, pero sabes que el Nacho dice algo súper importante porque tú decís yo cuando vi lo de Cañulev cambié cambié la tele o la apagué o cambié el canal porque no iban a parar o no iban a seguir viendo algo que de verdad a uno le diera pena me dio pena entonces mi pregunta es ¿no será porque estamos hablando que Yerco Puchento tiene el pic de sintonía ¿no será que hay un morbo de los chilenos que son partícipes de este bullying porque es raro la alta sintonía que tiene Jorge López que es libretista dice Yerco Puchento es el reflejo de lo que piensan los chilenos él dice lo que nosotros todos no lo atrevemos a decir públicamente no es mi caso yo lo que me pregunto es ¿quién será el filtro? ¿será el editor periodístico? ¿será el productor ejecutivo? ¿será el director? porque si lo hace el libretista con Yerco ¿por qué no ponen el límite de que esto no se haga público? si hay gente que no se atreve a decir lo que quiere decir y que se yo por ejemplo cuando por Twitter dicen una sartalada de barra basada pero a mí me cuesta pensar de que alguien se puede reír por ejemplo cuando se habla de lo de la Karen con todo el tema de la foto es que no hay empatía es que no lo sé yo no lo vi pero por último es llegar y decir no sé si con con gracia pero cuando Yerco se ríe de la minoría cuando hace el chiste con respecto al tema de la Karen pasa desde el colegio en el colegio viejo siempre está el grupito que está atrás que hace los chistes pacallados que tira la cosa y esconde en la mano entonces es básicamente lo mismo es un rol es un rol pasivo de mucha gente que quizás dice este compadre miren lo que dijo se atrevió y la tiró buena es como el show yo hay un conjunto de la Mari antes esto era muy normal reírse de la rubia reírse del homosexual reírse del más desvalido pero hemos evolucionado hemos evolucionado ¿qué pasa con él que no evoluciona que ya no sabe que la mayoría de la población ya no encuentra que eso sea quizás lo ve por motivos por mordos sí pero que ya no se ríe con ese y aparte que el chiste el chiste en contra de la Daniela Vega era un chiste que era completamente innecesario que no era chiste no aparte pero en ese comentario era innecesario porque si ese chiste no iba la rutina era igual de bueno o malo no tengo idea pero no pasaba nada por la obligación a hacer un chiste yo creo que está dado por la sensación de Jorge López y de Alcaíno es decir somos consecuentes acá no hay intocables y cuando digo que no hay intocables esta mujer que se acaba de ganar un Oscar viejo también pasa por un tercerazo pero dile que es mala actriz por no le digáis lo que más me preocupa lo que más me preocupa a mí es que una cosa es que díganme a lo mismo que me manda total el canal paga pero han habido peticiones en programa de televisión como lo que estamos haciendo hoy en día que creo que es muy importante hacerlo que le han dicho a la cámara Daniel por favor basta de hacer daño han habido ejemplos donde ha salido Cecilia Pera hablando diciendo por favor me estás haciendo daño he visto gente llorar por Daniel Alcaíno y por López llorar no yo no en televisión y continúa entonces aparte hay una indolencia que es gravísima yo quiero volver al punto que estamos pero es que es muy grave cuando yo hablo del simonqui es eso pero entonces es un monstruo toda esa súplica de por favor no hables más de mí ten respeto ten empatía ahí la responsabilidad es nuestra quiero volver al tema que estábamos tocando con la milla porque yo me acuerdo perfecto yo no vi la rutina en contra tú y ya Karen pero me acuerdo la conversación que nosotros tuvimos aquí en este programa y como mujeres te acordáis Maca porque tú estabas dijimos ni una de nosotras vea las fotos ni una permita que se vea si alguna de ustedes les llega seamos solidarias como mujeres y digamos no la habrá ahí no la habrá ahí porque hay una mujer seamos solidarias con nuestro género entonces ¿qué pasa con la gente que ve a Yerko Puchento después de esto? pero si tú escuchas en la carcajana si usted no está de acuerdo bueno sí hay una carcajana en la carcajana tira una cosa que tú decís en la casa a lo mejor porque tenemos otro sentido del humor porque vemos la vida de otra forma y la gente se mata pero con el chiste de la verga no hubo ninguna risa hubo un silencio incómodo pero hubiésemos hablado de Yerko si no tira la estupidez seguramente no pero ojo creo que es una señal es una señal y ojo y creo que también puede haber un entre comillas voto castigo después de lo que pasó por ejemplo en la sobra pasada por ejemplo porque cuál es el límite es decir las cosas en la cara como no hace ese año estamos hablando de la cuestión del límite en su propia cara a los rostros por ejemplo acuérdense que la otra vez a la crepita Rodríguez la hizo parar y le dijo ay pero con quién estoy con la crepita o con Adriana y los dados negros en su cara ¿qué mierda le pasa a la cabeza? ¿qué se cree? es que perdón ¿qué se cree? perdón ¿qué mierda se cree? ¿qué es? ¿quién se cree que es para venir a burlarse del dolor ajeno? ¿quién se cree? es eso esa es la única pregunta que yo me hago ok tenemos que salir a marchar no queremos más hierro en vértigo eso tenemos que hacer unirnos todos y salir a marchar y protestar para que se escuche nuestra petición onda paren hay un límite el humor el humor hasta que te hace reír creo yo que ese es el límite ¿cierto? cuando ya empiezan ya empiezan va a encontrar la dignidad cuando no hay empatía cuando te empezáis a burlar de el dolor ajeno es un tema importante de este país también ¿qué pasa? ahí es cuando no tiene a mí ¿sabéis que no me da rabia? a mí lo que me da es pena esa es la palabra yo creo que es peor que la rabia porque la rabia por último puede tener algo de verdad lo que diga el tipo ¿cierto? pero a mí me da pena me da pena como personajes así son tan bien pagados además son tan bien pagados estén al aire entreteniendo a la gente con un humor tan burdo como el de él porque yo no yo considero a mí me gusta el humor negro y todo lo que queráis y la ironía pero cuando ya empieza y traspasan los límites del criterio creo yo que es eso es tener un poquito de criterio y de sentido común que a veces es el menos común de los sentidos pero tener un poquito de sentido común y decir pucha ¿de qué me puedo reír y de qué no? de este tipo de cosas uno no se puede reír del tema que está viviendo la Daniela Vega con todo el tema que se está poniendo en la palestra y que lamentablemente que lamentablemente se ha postergado y se ha postergado pero ahora los políticos dicen sí queremos legislar a favor entonces bueno tengamos un poquito más de cuidado ¿cachai? hay una petición de ley de identidad de género ella quiere que en su epitafio diga Daniela Vega y no el nombre que aparece en su carnet que tenga que volar con un nombre que a él o a ella no le corresponde ¿cachai? no le hace sentido ¿cómo te podís reír de eso? ¿cómo te podís reír de eso? si sabís que más encima la tasa de suicidio como decía la media es súper alta quiero poner un tema porque si ellos no ven Martín y la Diana no ven no voy a poner a defender porque sea tu señora ni nada pero ellos no ven la rutina pero no pero espérate salir del programa y que Martín y la Diana tengan que salir a pedir perdón o explicación por algo que no les corresponde a ellos incómodo también incómodo también ahora yo no puedo entender que un canal de televisión y aquí voy a ser súper súper clara en decirle no no pueda decir a ver nosotros tenemos un programa que es espectacular yo me entretengo con el canal con el programa perdón lo paso bien porque creo que hay invitados súper interesantes yo creo que no necesitan llegar a herir a las personas para seguir con el rating que están y para tener el público que lo sigue yo hablando de vértigo estoy hablando de vértigo le va súper bien entonces como nos dicen a ver nosotros somos un buen programa estamos haciendo daño y estamos dando un ejemplo país que no corresponde chuta a lo mejor no sacar ayer como que tampoco es crucificarlo y de seis que tiremos no porque las rutinas de actualidad son buenas si por lo partí diciendo él en la actualidad es bueno es una persona inteligente porque no buscan la manera de darle un vuelco y dejar de hacerle daño a la gente y hacer una rutina inteligente que es lo que mejor saben hacer puede ser que hay un eco en las redes sociales porque yo cuando leo el tema por ejemplo en los twitter nos costó tanto expresarnos en libertad y yo creo que hay mucha gente que no sabe usarla porque usan su libertad de expresión para insultar y yo he escuchado o sea he leído cosas que ni siquiera se me podrían ocurrir de dos dañinas que pueden amparándose en la libertad y mucho en el anonimato no será que está usando esa lógica de twitter hoy día pero es que eso estaría desconectado con los tiempos actuales porque yo siento y era lo que decía en el comienzo que nosotros hemos evolucionado en un montón de cosas como país y parte de eso es el respeto es la empatía es combatir el bullying hay un montón de cosas en que hemos evolucionado y yo siento que estoy de acuerdo contigo que a mí me gusta en el humor político de la contingencia pero no en este que es tan avasallador con la dignidad de las personas pero Mari tú ¿cachai qué? no sé si es tan buen humorista fíjate porque yo no me acuerdo de un chiste que él haya hecho sin pasar a llevar a alguien ¿cachai? en el último tiempo quizás estoy hablando por ejemplo cuando salió de Luxit dueño de su canal yo lo encontré genial hay una rutina que tiene que ver con la actualidad que tiene que ver y también ojo también siento que yo con una rutina que fue valiente porque al dueño de su canal lo hacía bien bolsa entonces ahí tiene que ver ¿por qué no se queda con eso y se va con el otro tema por ejemplo con lo que te pasó a ti Karen con lo que yo no sé muy bien lo que le pasó a la Luli ojo que se ampara mucho en el personaje es un poco lo que hace la gente en Twitter ¿cachai? que no da la cara que de alguna u otra forma dice no es Daniel es Yerko es un personaje o onda entiéndanlo por ese lado es un personaje oscuro medio siniestro ¿cierto? pero no ¿por qué? ¿por qué tengo que yo respetar que él es un personaje y él no me puede respetar como personaje a mí como persona? el problema es que hay mucha gente que lo aplaude porque por ejemplo cuando sale Yerko tiene que recibir muchos mensajes en Twitter uno dice bien espectacular yo me acuerdo cuando hablamos de la Cecilia Pérez acá y el tema famoso que ha dicho Yerko yo me puse súper grave en ese momento porque como mujer no estaba dispuesta a aceptar que se le faltara el respeto lo sentí así oye los comentarios después ay buena grave que como se te ocurre que ya facha olvídate los mensajes yo nunca había recibido tantas críticas en Twitter como cuando defendí a la Cecilia Pérez que como voy a ser tan grave te juro entonces esa gente es la que aplaude de pie a Yerko Puchento cuando tiene los comentarios por ejemplo hiriendo a personas como la Karen que hoy día la hemos visto destruida por ese tipo de estupidez lo que yo me pregunto si tú vas de invitada vértigo aceptas ganar muchos millones de pesos y te sientas ahí y Yerko te empieza a hacer bullying delante de todo un país tienes que aceptar por ejemplo Daniela ¿por qué no se paró y se fue? si se sintió tan ofendida y lo dijo después porque el ley se bloqueó tienes que aceptar yo creo que te bloquea ojo yo creo que también cuando estás al aire no porque te paguen tienes derecho que te insulten segundo al aire a veces uno se bloquea también también es verdad puede que no sepa cómo reaccionar por respeto al productor o al amigo que hasta en shock no sabéis cómo hacer bueno el tema de Yerko Buchento usted expresa a través del arroba es muy buenos días arroba es muy buenos días en Twitter yo solo le digo a mí me gusta la libertad de las redes sociales pero no la perdamos porque usted la pierde en el minuto que empieza a insultar entonces expresa y diga lo que se le vengan suenan a ganas y cuando insulta pierde argumento pierde el argumento y la fuerza que tiene cuando insulta